Música Hoy estamos aquí en la cantidad de los jugantes y vamos a continuar con el vídeo que dejamos donde hablábamos sobre las preguntas más frecuentes la última pregunta que dejamos en el aire era ¿cuánto tiempo necesita un trader para aprender? ¿cuánto tiempo le lleva hacer una formación en trading? pues la verdad es que no hay un tiempo estipulado claramente que necesite una persona para hacer trading de hecho hay cursos de formación de muchos tipos hay libros, hay diferentes tipos de formación y dependiendo del curso y del enfoque que le des pues va a ser un tiempo u otro ahora bajo mi punto de vista ¿cuánto tiempo necesitarías para aprender? pues yo diría que el tiempo es entre 6 meses y 1 año durante los primeros meses, el primer mes, segundo y tercer mes lo que vas a aprender principalmente es la parte teórica vas a aprender análisis técnico y vas a aprender un sistema un sistema donde te dice cuándo entrar al mercado, cuándo vender vas a saber cómo gestionar el riesgo con cuánto dinero entrar, con cuánto dinero salir dónde poner el stop loss de las operaciones esto es la parte teórica esto se aprende rápido, no se necesita mucho tiempo es una parte que realmente es teórica la siguiente parte, la segunda fase digamos debe ser centrarte en una cuenta demo en aplicar este sistema con dinero virtual aplicas este sistema durante varios meses lo pones en práctica para ver si a ti te da resultado tú tienes que ser capaz de conseguir beneficios de forma regular con este sistema con un sistema con este, con otro o con cualquiera tú tienes que ser capaz de conseguir resultados y ser rentable con un sistema de trading con una estrategia una vez que consigues esto ya puedes empezar a pasar con dinero real pero siempre con una cuenta pequeña hablamos de una cuenta pues de unos 200 euros tienes que empezar con operaciones pequeñas no quiero decir que operes con 200 euros sino que 200 euros sería tu capital y en cada operación arriesgas pues el 1% aproximadamente o sea unos 2 euros, 4 euros como mucho y partiendo de aquí pues a medida que tú vas haciendo tuyo el sistema y vas aprendiéndolo y vas cogiendo confianza a medida que vas limando los errores que cometes pues puedes empezar a ampliar esa cuenta de capital entonces en respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo necesitas para formarte en trading? pues si yo tuve que dar una cifra yo diría que entre 6 meses y un año obviamente depende de cada persona pero yo creo que se necesita al menos entre 6 meses y un año de puesta en práctica de una operativa hasta que uno puede entrar directamente al mercado real pues no yo diría que tuve que dar una cifra es solo así que claro es solo